Hola, soy Coronada Flores, tengo 37 años y soy de Talarrubia. Mi formación académica es graduado escolar y mi experiencia profesional es embasadora, limpieza y trabajo en residencia de ancianos, también operaria de costura. Ahora mismo me encuentro actualmente en el taller de la Mancomunidad de Siberia 1. Me gustaría trabajar como jardinera o restauración de áreas degradadas. Mi correo electrónico es coloflorespez.com, tengo carne de conducir y beige lo propio.